Y en la misma línea de sucesos, el departamento de policía de Benton pide la ayuda del público para localizar a dos sospechosas involucradas en un robo. Una publicación de Facebook del departamento señala a dos mujeres acusadas de robar en Academy Sports el viernes. Las autoridades dicen que las dos se marcharon en un modelo más reciente de Chevrolet Malibu de color oscuro. Si tiene información, no duden en comunicarse con la División de Investigaciones Criminales al 501-776-5947.